Bueno, ambos son ingenieros de la Universidad Tecnológica Nacional y docentes en diversas universidades. Y Thin Languages, si no me equivoco, es un trabajo de investigación que están haciendo. Sí. ¿Sí? Es lo más parecido a un trabajo de investigación que he hecho. Excelente. Y básicamente lo que busca es sacarle la grasa a los lenguajes de programación, que es la grasa sintáctica, o algo así era. Si eso no les interesa, no sé qué les puede llegar a interesar. Bueno, un aplauso y los dejo a ellos. El micrófono no amplía. Voy a tener que gritar. Eso no es mi estilo, amigo. Antes de arrancar la charla, estamos ligeramente atrasados con la planificación. Puede que empiecen a sentir un ligero olor a pancho. Él, soy yo. No hay... Ignórenlo. No está pasando. Sí, o ironía. Bueno, Thin Languages arranca hace no tanto tiempo con un wishlist. Un equipo de amigos tratando... O sea, profesores de diversas materias tratando de pensar cómo hacemos el lenguaje que más nos gusta. A los programadores les da en algún momento de su vida ese síndrome de la mediana edad y necesitan... De pronto querés hacer un lenguaje. Te pasa. Y el tema era qué buscábamos en el lenguaje. Éramos personas que teníamos una formación más bien larga y tendida, dando clases, desarrollando en la industria. Y empezamos a intercambiar ideas sobre, bueno, qué queremos en el lenguaje, cómo nos gustaría que sea, qué herramientas querés tener. Y lo que nos llamó la atención fue que en gran parte de las cosas más importantes, las nociones funcionales, las herramientas que queremos que el lenguaje tenga, coincidíamos. Hacía muchos años que trabajamos juntos, nos reíamos de las mismas cosas juntos. Y te pasa que coincidís. Y no coincidíamos en pelotudeces. Todos los aspectos sintácticos, todos los detalles, lo que uno consideraría cosas secundarias del lenguaje, no coincidíamos. Y elaboramos este wishlist. Que es básicamente lo que... Dijimos, bueno, si pudiéramos solamente pedirle pelotudeces al lenguaje. Tipo, quiero un lenguaje que me lave la ropa, aquí un lenguaje, ¿qué me gustaría que pase con la programación? ¿Cuál es el problema que tenemos? Y esto es a lo que llegamos. O sea, por lo menos esto es una versión resumida de algo que nos pasa. La primera me parece una de las cosas más marcadas. Quiero que todo el mundo programe como yo. Nada, ¿tienen idea cuántas discusiones encontramos en resultados de búsqueda en Google sobre si un lenguaje orientado a objetos debería o no tener pattern matching? Encontramos algo así como dos. Y una era de Odersky, que es un tipo que hizo un lenguaje con pattern matching y un objeto. Ahora, ¿cuántas discusiones creen que hay sobre dónde debería ir la llave al momento de escribir el código? La gente se saca los ojos. O sea, trabajé con gente que defendía fervorosamente a Ruby, no por el dinamismo, no por las open classes o la posibilidad que te da de trabajar o de hacer cosas, sino porque no tenía llaves. Y eso habla fuerte de lo que le pedimos a la vida cotidiana de programar. Las herramientas son importantes, son las que hacen el lenguaje, pero estas boludeces son nuestro día a día. Y terminan teniendo un impacto. Si vos ves el código escrito por alguien que no conoces, en el mismo lenguaje que manejás hace años, tenés altas chances de no entender qué está pasando o de que antes de ponerte a leerlo realmente empezás a tabularlo. No sé si les pasa. Pero uno a lo mejor en el momento está pensando, ¡Ah, soy un sociópata! Y no, o sea, le pasa a más gente. Es algo que solamente te pasa porque es, vivís de hacer esto, vivís de escribir las cosas de cierta forma. Y una de las cosas que queremos es, bueno, quiero que todo el mundo tabule como yo. Quiero que todo el mundo escriba las cosas y de enters en donde a mí me gustaría y quiero que el código, cuando yo lo comité y lo voy a ver, esté en el estado que a mí me gustaría que esté. Me gustaría que los comentarios y la metadata y la información, las cosas que me ponen los lenguajes para agregar datos o para modelar cosas, estén y no estén al mismo tiempo. A mí me pasa, por ejemplo, cuando programo en Java, que lo último que hago, literalmente lo último que hago es escribir el Javadoc. Porque una vez que escribí el Javadoc ya no puedo seguir programando, porque la mitad de mi pantalla es azul. Es muy difícil, ya sabes, ¡Ah, podés minimizarlo! Sí, ya sé que puedo minimizarlo, pero está ahí, todavía está ahí, está molestando. Me distrae, hace que enfoque, hace que me cueste scrollear. Los comentarios que pongo como separadores ya no me sirven porque está todo verde. Entonces, me gustaría poder hacer que esas cosas que están en el lenguaje, que son metadata, metainformación, las annotations, los comentarios, básicamente cualquier, si los elementos son públicos o privados, quiero que estén ahí solo cuando yo quiero que estén ahí. Me gustaría poder disponer de las palabras reservadas. En general eso no es tanto problema, pero cuando estás haciendo un lenguaje y de pronto querés tener un concepto que se llame class, empiezas a ser molesto en un lenguaje orientado a objetos. Digo, ¿por qué no puedo usar la palabra not en Ruby? ¿Por qué no puedo hacer un método, un objeto que se llame not para modelar algo que me representa la negación? Porque es una palabra reservada. Pero la quiero yo. Es mi programa, quiero esa palabra. Mira, en mi programa. Me gustaría poder disponer de las palabras reservadas. Me gustaría también que la gente elija los nombres que yo le hubiera puesto a las cosas. Por ejemplo, me tocó hace muy poquito trabajar en un proyecto en ruso. Los rusos usan otro alfabeto. ¿Ustedes sabían que tienen su propio alfabeto? Previo a eso, me tocó trabajar en un proyecto en chino. No voy a hablar del proyecto en chino, pero el punto es que me hubiera gustado mucho que esas librerías estén en español. No podía hacer nada al respecto. Tuve que empezar a rapearlas en cosas que yo sabía qué significaban y luego desrapearlas para no dejar código basura. Me gustaría poder solamente agarrar y decir, che, esto se llama así. No se llama... Priviet. Se llama... Hola. Priviet. Me gustaría tener features de otros lenguajes. Me pasa mucho que elijo un lenguaje en base a las cosas que estimo que voy a tener que hacer. Hagamos este proyecto. Ah, bueno, joya, usemos este lenguaje. Esa es una ventaja que te podés dar cuando trabajaste en otros lenguajes. Si solamente laburás en un lenguaje, probablemente esa opción no la tenés. Yo sé Javascript. Y bueno, medio estás condenado. Porque la alternativa es, tenés que aprender a programar el otro lenguaje de la nada, de cero. Y capaz yo estoy haciendo esto en Javascript, pero me gustaría tener pattern matching para esto que voy a hacer. Estoy a punto de hacer algo que es reconveniente tener pattern matching, pero el lenguaje que manejo no lo tiene. Sería genial poder pedirle un feature prestado a otro lenguaje o poder extender modularmente un lenguaje para un proyecto o para algo. Uno puede implementar ciertas cosas, siempre puede agregar cierto framework, pero estaría bueno tener un soporte nativo, si querés. Y finalmente me gustaría que las herramientas sean más inteligentes. El proyecto en el que estuve en chino tenía también la particularidad de que el project manager del cliente era bastante quisquilloso con ciertos detalles del estilo de tabulaciones y cosas por el estilo. Los code reviews se hacían bastante largos. Había mucha ida y vuelta de tabulemos esto, acá te falta un espacio, poné un espacio antes del parámetro en el paréntesis. Y lo que pasa es que Git no me ayudaba en absoluto para eso. Git le mostraba todo. Y también me pasaba que Git me decía que había un conflicto. Y decía, no, che, boludo, ayudame a solucionar esto, que metiste código acá, había un enter. Había un enter, Git me pedía que me llegue. O viene alguien y por alguna razón mueve una carpeta, mueve un directorio, y de pronto Git enloquece. Y a mí me gustaría que Git, en lugar de mirar el texto que yo escribí, de mirar los archivos, me encantaría que Git agarre y diga, ah, claro, moviste, es un archivo. Este es el mismo archivo que este otro, pero con otro nombre. El sombrero es nuevo, pero es lo mismo, ¿no? Bueno, se podrían construir muchas cosas por encima de un análisis más inteligente de esto. Y bueno, como toda idea, la postergamos. Dejamos que, hicimos un lugarcito en el cerebro para que crezca como enfermedad mental. Y, bueno, sí, además, más repetición. Y lo que tratamos fue, bueno, ¿cómo hacemos para llegar a esto? ¿Cómo haces que un lenguaje te dé esto? Lo que tratamos fue, bueno, ¿qué te da un lenguaje? ¿Qué es un lenguaje? Palabras más, palabras menos, un lenguaje te da reglas, te da herramientas, te da restricciones y te da pautas sobre cómo escribirlo. Además, te dice cómo ejecutarlo, te da una forma de ejecutarlo, te permite armar ciertas plataformas de desarrollo o las incluye, dependiendo del lenguaje. ¿Qué es lo que va a pasar es que nos vamos a concentrar en estas dos ideas? Porque están particularmente separadas. O sea, están las herramientas, las reglas y las restricciones que te da el lenguaje y está la sintaxis con las cuales las escribís. Y tratamos de pensar un poquito más sobre esto, a ver si por este lado llegamos a alguna parte. Pensamos un montón de boludeces, estoy contando de la que sí nos llevó a algo. Y para marcar más la idea, está lo que llamamos sintaxis normalmente. Es lo que nos sirve para referir lo que nosotros decimos, lo que escribís. Vos escribís un cacho de código y eso que vos escribiste es sintaxis. Tiene una semántica por atrás, tiene una idea. Y esa idea era lo que vos querías decir. Vos usaste la sintaxis para llegar a esa semántica, para llegar a esa construcción, a esa sintaxis abstracta, si querés. Y acá está un poco el gollete de la mayoría de los problemas que dijimos antes, por más que ahora no se vea. Básicamente una parte del código fuente y a través del lenguaje más, algunos lenguajes son interpretados, algunos lenguajes hacen las cosas ligeramente distintas, pero este es un esquema más o menos general. Código fuente, compilación, el código que luego posta, se ejecuta. Y lo que estaban buscando es dónde están las abstracciones. O sea, ponle que me quiero quedar solo con las abstracciones, solo con la idea de lo que yo quería programar. Y lo que pasa es que el código fuente está construido para determinados objetivos. El código fuente busca ser expresivo, busca ser atractivo o lindo, si se quiere, estético. Fácil de escribir para un ser humano, debería respetar ciertas reglas que hacen que uno lo maneje más fácil. Y él va a ir todo el código de máquina, busca ser corto, rápido, liviano, eficiente, son los que están distintos. Esto está escrito para un ser humano, esta es la interpretación fácil para un ser humano, y esto es lo que interpreta fácil una computadora. Pero el problema es que ninguno de los dos presenta realmente lo que llamamos las abstracciones de lo que estamos haciendo. De hecho, no manejan necesariamente las mismas abstracciones. Van a ver que hay cosas en la sintaxis de los lenguajes que no necesariamente luego están acá en el bytecode. El Java, la JVM no tiene for. El for no existe, no es una pieza de bytecode. El for es un if y un go to. Lo que pasa es que en el medio, entre que uno va desde el humano y la computadora, en el medio hay una serie de cosas que se construyen para entender qué quiso decir el humano y dárselo a la computadora en un formato que le sirva. Y lo simpático, o por lo menos lo que encontramos gracioso de esto, es que nosotros nos paramos en esto que es lo nuestro. Esto es lo que editamos, lo conservamos, lo versionamos, creamos herramientas, lo subimos, se lo damos a otra gente, incluso tratamos de autogenerarlo. Esto es lo que ejecutamos y lo que le damos a la computadora. Y esto, un ST, un SG, RTL, son todas representaciones intermedias, son lo que modela la sintaxis abstracta de un lenguaje. Todo compilador eventualmente pasa por una etapa que convierte esta sintaxis humana en esto ejecutable y muchas veces se pasan por pasos intermedios. Y esto lo tiramos. Esto está mucho más cerca de ser la idea que queríamos decir que esto. Esto tiene un montón de chiches para que yo lo pueda decir de una forma adornada. Y esto que era la idea, esto era la intención, lo tiramos al carajo. Entonces, llegamos a una propuesta. ¿Qué pasa si nos quedamos con el modelo abstracto y tiramos al carajo esto? ¿Qué pasa si en lugar de tener un pipeline que va en un solo sentido, escribimos esto? Porque escribir esto sigue siendo la forma más fácil que tenemos para editar código. Pero en lugar de guardarlo, de versionarlo y de distribuir esto que está acá, nos quedamos con esto, con el modelo abstracto, con lo que quisimos decir, y luego encontramos una forma de convertir de este modelo abstracto algo que pueda volver a ser editado. El proceso sería básicamente así. Este es Ernesto. Yo puse que sos vos. Vos escribís código. Venís acá, escribís tu código fuente. ¿Estás tipeando algún campeón? Bueno, el IDE, el entorno en el que estás trabajando, en vez de salvar eso en un archivo, en vez de quedarse con eso, hace un proceso que llamamos decode. El parser es un caso particular de decode. Entonces, tipo, parsea esto y se queda con un modelo abstracto y una metadata. Todo lo que vos necesitas para describir tu intención. Lo que vos querías decir. Ante la necesidad de volver a editar el código, de ver el código de alguien, esto puede ser, durante el proceso inverso, la decodificación, el encodeo, esto puede ser convertido de nuevo a código fuente, tomando como parámetros ciertas preferencias. Luego, eventualmente, este modelo abstracto puede ser compilado y puede ser tratado de la misma forma que lo hacemos ahora, y, eventualmente, lo que pasa es que vos vas a subir a Git, o vas a compartir, o vas a versionar esto que está acá, este modelo. Este modelo ya no tiene lo que vos escribiste, sino que tiene el modelo abstracto de lo que vos querías decir. Y lo que vos escribiste lo tiramos. ¿Por qué lo tiramos? Porque podemos reconstruirlo para que sea como vos lo hubieras escrito. Algo de esto ya un poco hacemos, no exactamente así como lo decimos, pero ya pasa que uno tiene configurado el eclipse para que cuando aprietas salvar, se lo autoformatees, se lo acomodes, te corran los tests, lo deployé en GitHub y te... La idea es bastante, bastante similar. La única diferencia es que cuando aprietes save, en lugar de que se te formatee el código y se guarde el código formateado como a vos te gustaba, cuando aprietes save lo que va a pasar es que se va a guardar lo que vos querías decir. Se va a parciar tu código y se va a guardar la idea. Y cuando quieras volver a ver ese código, se van a tomar tus preferencias sobre cómo te gusta tabular, cómo te gusta escribir, la metadata que tenías local, y se te va a reescribir el código para que lo tengas como vos lo hubieras visto. Esto podría alguien entenderlo como, ah, bueno, querés que tiremos 50 años de programación a la mierda, ¿no? No. O sea, no, definitivamente no. Esto es mucho menos trágico de lo que suena. Esto es mucho menos agresivo de lo que suena. Todas las herramientas que tengo, todas las VMs, todo lo que sea ejecución, todo lo que esté de este lado de los programas, del lado máquina de los programas, se mantiene igual. No hace falta cambiar absolutamente nada. Las VMs siguen corriendo sobre el mismo código compilado. Eso es exactamente igual. Fíjense también, digamos, que el motor, digamos, un poco lo que pensamos, la idea que pensamos es justamente que cuando se genera el modelo, después el resto, digamos, del procesamiento, que lo que implica, digamos, que es compilación a bytecode, o compilación a código máquina, eso es algo que nosotros, un proceso que no vamos a tocar, digamos. Lo que nosotros queremos hacer es reemplazar la representación intermedia y poder ir tanto a hacer el código como a hacer el modelo. Eso es básicamente la idea. No descartar el resto de la infraestructura que tenemos, digamos, a nivel de VM. Los IDEs, la sintaxis de los lenguajes, todavía pueden ser las mismas. Hace falta manejarlos ligeramente distinto. Hace falta un puchito más de laburo en el medio. Pero los cambios son bastante menos agresivos de lo que parece. Y esperamos tener ciertas ventajas. Entonces, ¿por qué haríamos esto? ¿Por qué tanta laraca? Bueno, como una primera zanahoria, no hay más conflictos estéticos sobre código. O sea, pensé que si vos guardás lo que la sintaxis quiso decir, en lugar de la sintaxis posta, la sintaxis ahora es opcional. Vos casi completamente podés programar en un lenguaje que tiene las mismas abstracciones, pero que se escribe totalmente distinto que la otra persona que está programando con vos en el mismo lenguaje, en el mismo proyecto. Cada vez que vos tocás un archivo, la otra persona lo ve como si lo hubiera escrito ella. Con la misma sintaxis, con la misma forma de escribirlo, la misma forma de tabulado, la misma preferencia sobre cómo poner el código, cómo orientarlo de una forma o de la otra. Y un poco lo que pasa es que los estándares ya no hacen falta. Ya no hace falta que todos nos pongamos de acuerdo. Porque de todos modos no pasa. Pero que de todos modos nos pongamos todos de acuerdo en, ah, hay que tabular así, este es el esquema de tabulación que usamos, estos son los nombres, no hace falta. Cada quien puede tener lo suyo, todos pueden ver las cosas como si las hubieran escrito ellos. Y hay ventajas más sutiles como que el lenguaje ya no tiene que preocuparse por mantener un montón de cosas y hace que la retrocompatibilidad sea mucho más fácil. Yo, por ejemplo, no necesito preocuparme por algún lenguaje. No necesito ponerle comentarios. ¿Cómo se hace el comentario en tu lenguaje? Ah, con doble comilla y cagaste la doble comilla para todo el mundo para poner el comentario. No hace falta. Vos ves los comentarios como quieras. Incluso empezás a tener otras facultades al no tener que soportarlos en el lenguaje, que es copiarlo. Lo podés agarrar y decir, bueno, a este cacho de código le echando un comentario. Y eso se guarda como metadata, no como texto que pretende ser luego parciado. Estos dos cachos de código están escritos con dos sintaxis que son ridículamente distintas. Y esto es lo que acuñó el término de Thin Languages. Esto es a lo que llamamos grasa sintáctica. Todas las cosas que le dan gusto al lenguaje, pero que son en realidad innecesarias, no cumplen ningún propósito a efectos de abstracción, todas estas cosas que Ernesto ahora está pasando son básicamente detalles que no representan nada. Por ejemplo, la asociación de tipos, que en tu lenguaje se escriba con dos puntos int o que en el otro se escriba con int espacio y la variable. Esto es de tipo int, eso es lo que vos querías decir. La forma como vos lo contás después, podés hacerlo como te pinte. No hay ninguna buena razón para que eso esté jarkodeado. Dale, dale un par más. Cosas incluso como los identificadores, los nombres que usaste, podrían estar definidos a nivel local, con metadata que es local. Y eso permitiría que una librería que hiciste, una persona que no habla ruso, la vea en español. Que sería fantástico. Por varias razones. Y lo que quiero ver es que a pesar de que esto está escrito de formas ridículamente distintas, tipo, esto parece en posta dos lenguajes que nada que ver, estos lenguajes no existen, es el mismo programa, tiene la misma idea, la lógica es exactamente la misma. Lo único que cambió fue cómo lo escribí. Si guardo esto, en vez de guardar estas dos cosas, el tipo que escribió esto puede ver siempre las cosas escritas de esta forma, pero a él le gusta de esta forma y la puede ver así. Y esto lo que hace es cambiar la definición de lo que es un lenguaje. Un lenguaje ya no necesariamente viene con una sintaxis asociada. Uno podría pensar en un lenguaje delgado, un thin language, como un lenguaje que lo que define son las abstracciones. Este lenguaje tiene clases, tiene métodos, tiene objetos, se le puede poner, maneja el nivel meta de esta forma, maneja reflection de esta otra forma, lo que te pinte. Y luego podés ver esos aspectos sintácticos como más te guste. Pasemos a esto más bien rápido para no irnos mucho con el tiempo, pero básicamente, esto es un cacho de código Java con basura. Eso podría ser escrito de cualquiera de estas formas. Tiene la misma información. En lugar de ponerte acá el choclo gigante irreductible, te puedo poner, a través de un IDE, puedo marcarte, bueno, ¿sabés qué? Este comentario no es para todo lo que viene abajo. No sabés hasta dónde vas, hasta dónde llego, qué es. Puedo agarrarte y decirte, fu, bueno, botón derecho, agregar comentario, esto. Y se ve cuando le pasás el mouse por arriba. Pensá la forma loca que vos quieras de cómo representar estas cosas, pero mi punto es, no necesita estar en el lenguaje, no necesita ser parciado. No hace falta que yo tenga una sintaxis especial para escribir esto. Puedo hacerlo por IDE. Y eso permite luego que tenga todas clases de metadatas locas. Puedo inventarme las que quiera y puedo representarlas como más me guste. En cosas como esto, si yo te quiero decir que este método es protegido, podría tranquilamente hacerlo o visualizarlo poniéndote un escudito al lado del coso. Y eso termina en lenguajes mucho menos invasivos. Hay muchos lenguajes que tomaron decisiones fuertes sobre esto. ¿Le ponemos una palabra clave que sirve para restringir protegido? No, de ahí en adelante ya no hay más opción. Si agilizás la sintaxis, de pronto esa ya no es una decisión del tipo que hace el lenguaje, es una decisión tuya. En cuanto a los usos, este es un problema que te puede pasar en GitHub. El tipo, no sé, te borré dos líneas y te creé dos líneas. En realidad lo que pasó, si se fijan, es que hice que fu extendiera de me y cambié una variable por un método. Eso es lo que yo hice. Esa fue mi commit. Y GitHub no puede hacer nada con eso. O sea, GitHub tendría que entender demasiado mi lenguaje para, podría ser un plugin que hace eso sobre un lenguaje en particular, pero GitHub tendría que tener un entendimiento muy, muy elevado de mi lenguaje para poder decirme algo mejor que, no sé, cambiaste dos líneas, campeón, ¿qué crees? Hiciste esto. Fijate. Si GitHub, en lugar de trabajar sobre el texto, la sintaxis que se generó, que puede ser tan variable, puede ser tan cosa, pudiera trabajar sobre la abstracción, la sintaxis abstracta, GitHub podría entender tranquilamente, un commit mío podría consistir en, ah, claro, lo que hiciste fue reemplazar este nodo de un árbol que representa una variable por otro nodo que se llama igual y que representa un método. Cambiaste una variable por un método. Ah, y mirá, ahora le agregaste esta relación que hace que esta clase extienda a esta otra. Eso no requiere de tanto análisis porque puede expresarse de forma general. Es solamente reconocer un árbol. Eso es mucho más simple y no necesitas hacerlo lenguaje por lenguaje si fueras a laburarlo de esa forma. Y GitHub, o cualquier otra herramienta, digo GitHub porque creo que es una de las herramientas más conocidas, podría volver a ser una herramienta que me requiere mucho menos tiempo o mucho más práctica para laburar. Generar abstracciones es mucho más fácil y eso permite que no solamente puedas editar código desde texto, sino que además puedas generar este modelo semántico desde otros lugares. No sé si algún tipo de suerte de usar una herramienta que genere código a partir de una base de datos. El código que genera una herramienta así es una mierda. O sea, ya de por sí el código que genera otra persona es una mierda a veces. No le podés pedir tanto una base de datos a un proceso automático. Es ridículo. El código nunca va a ser como vos querés que sea. Pero la abstracción es mucho más fácil de generar. Decir, vos tenés la base de datos y decís, ah, bueno, esto es una entidad de tu negocio. Claro, esto es una entidad de tu negocio. Y tiene estos campos. Claro, tiene estos campos. No hay mucho que discutir. Después vos lo podés ver como vos quieras. Y lo simpático de esto es que cada una de estas relaciones es bidireccional. Entonces vos podés generar la base de la abstracción a partir de un modelo de base de datos. Luego hacer cosas a través de refactors o de un editor gráfico o pelota. Y luego seguir editando código. Y todo está siempre trabajando esto. No escribe código que luego es interpretado acá de una forma, pero de acá de otra manera y lo vuelve a escribir de una forma diferente. Todos trabajan el mismo lenguaje. Es centralizar por una dirección más que centraliza todas las definiciones. Bueno, y por último, en términos de ventajas, Posta es tan distinto a los lenguajes que tenemos ahora. Ruby está tan lejos de Smalltalk. Java y C Sharp están tan alejados en términos de abstracciones. Claramente hay una separación. No son la misma mierda escrita distinto. Eso no pasa. En algún momento había varios lenguajes que eran extremadamente similares y no teníamos claro por qué uno o el otro. Hay abstracciones distintas, pero también hay un core común. Todos los lenguajes que están parados en el mismo paradigma tienen ciertas ideas comunes. Y algo que pasa cuando eliminás las restricciones sintácticas es que modularizar un lenguaje es más fácil. Sutil. Modularizar un lenguaje es más fácil. Entonces, de pronto, algo que sería una decisión core del lenguaje por un tema de compatibilidad con la sintaxis y todo. Tipo, ¿tenemos traits o tenemos mixins o tenemos excelencia simple? Podría tranquilamente ser una librería. La línea entre lo que es el lenguaje y lo que es un framework se desdibuja completamente cuando ya la sintaxis la haces vos. El precio, vas a necesitar un IDE, pero un poco ya necesitas un IDE. Alguien podría decir, ah, no, yo uso Sublime para siempre. Sí, bueno, pero si usas Sublime con otras siete herramientas para compilarlo, hacerlo pasar los procesos, o sea, solo te falta la I de IDE. Ya estamos casi ahí. Los plugins y las cosas van a ser necesarios. O sea, ya no estás trabajando sobre texto, entonces todas las herramientas que están preparadas para trabajar en texto necesitan algo más. Pero ya estamos haciendo plugins para prácticamente cualquier cosa, incluso las que manejan texto. Entonces, no parece ser tan grave a nivel industrial. Y seguro hay una gran cantidad de configuración. O sea, cuando te digo que podés definir tu propia sintaxis, definir tu sintaxis no es trivial, pero podrían haber excelentes defaults o aplicar herramientas inteligentes, machine learning o algo, para que el lenguaje se construya o la configuración se inicialice en algo que a vos te guste de entrada y después puedas ir tuneando los detalles. Esta PPT nos fue traducida. ¿Pásala? ¿Lo probamos? Sí, lo probamos. Hicimos un lenguaje prototípico para ver qué onda. Ah, no es exactamente la que tenemos. No importa, no importa. Estamos bien. Hicimos un lenguaje prototípico, un lenguaje que es una pavada, es una gilada, o sea, no es un lenguaje de verdad, es solo una prueba de concepto. Y la teoría parece funcionar. Y lo que pasa ahora es que hacer un lenguaje es difícil, hacer herramientas, IDEs, es también difícil. Son disciplinas que no tienen mucho que ver, no se intersectan en ningún punto, salvo manejar un ST. Pero el pibe que te sabe hacer plugins de Eclipse no es el mismo que te sabe hacer un compilador. Entonces, parte de lo que hicimos en el proyecto consistió en tratar de formar gente que pueda hacer todas esas cosas. Formamos vos. Y lo que necesitamos ahora es gente, tipo, gente que tenga ganas de hacer cosas con esto. Aunque sea gente que le entusiasme la idea, decir, ah, puta, sí, yo quiero ver el código que escribe este como lo escribiría yo. Bueno, hicimos talleres en los cuales empezamos a dar un poco de, bueno, cómo haces un lenguaje, cómo haces una construcción, cómo haces plugins. Estamos dispuestos a hacerlos de nuevo. Alcanza en realidad con que la gente se quede entusiasmada y diga, ah, che, este día está buena. O quieren hacer, che, ¿sabes qué? Estaría bueno, voy a tratar de hacer esto para este lenguaje. Habrán notado que Thin en realidad no es una herramienta, no es un proyecto que te quiero vender o algo que quiero que uses. Entonces, es una idea. La próxima vez que hagas un lenguaje, capaz querés probar la posibilidad de hacer los Thin. Si me preguntás a mí qué estaría bueno, a mí me gustaría que todos los lenguajes ahora sean Thin. De todas las versiones Thin de todos los lenguajes. A partir de mañana. Estamos trabajando ahora mismo en una versión de lenguajes sencillitos. Empezamos por uno bien calmado, bien estático como es Java. No presenta cambios todo el tiempo. No íbamos a hacer Javascript y salió ECMAScript 6. No de la puta que te parió. No puedo estar haciendo esto todo el tiempo. Pero bueno, algo que no tenemos en esta PPT eran los datos. Pero esto va a estar, subiremos la PPT correcta al sitio del WISIT. Y además estamos acá todo el resto del WISIT. Así que si a alguien le interesó el tema, si alguien tiene ganas de involucrarse, de hacer algo. Si alguien cree que le gustaría, pero tiene miedo porque esto parece ser difícil, es muy mitigable eso. Podemos volver a hacer los talleres, podés solamente meterte en el coso y empezar a hacer cosas de a poquito. Acérquense y lo hablamos. Fin de la pregunta. Gracias. 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 Gracias.